Hola fútbol fanáticos, aquí estamos con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar en este caso, el globito, huracán de Parque de los Patricios recibiendo a Central, por la fecha 8, jornada 8 de la liga argentina, en el Tomás Adolfo Ducó, el globo recibe el canalla. El globo no anda nada bien, viene de perder 1 a 0 frente a la gimnasia de La Plata, así que el globito lo pincharon ahí en La Plata, 2 a 1 perdida con Temperley en el Ducó, 2 a 0 le ganaba Atlético a Tucumán en el Fierro, un resultado bastante curioso, 0 a 0 empataba de local frente a Junín, a Sarmento de Junín, y 1 a 1 empataba con el matador de victoria ahí en victoria. Central viene de perder el clásico, 1 a 0 frente a Newells Alboise a último minuto, como nunca de local, y como nunca querés perder un clásico con un gol al último minuto, eso te tira para abajo, creo que le va a costar unos cuantos partidos recuperarse. 3 a 2 perdida frente a Estudiantes de La Plata también por liga, 5 a 0 le ganaba Arsenal, empataba sin goles con Atlético Rafaela, y le ganaba 2 a 0 al Deportivo Morón por Copa Argentina. Último partido que jugaron por la Liga, 1 a 1, 2 de mayo de 2015, en 2014, 26 de noviembre empataron a 0 por Copa Argentina, por Nacional B ganaba Central 1 a 0, 25 de febrero de 2013, y 0 a 0 empataban también por la B Nacional el 24 de agosto de 2012. Ubicación en la tabla, Huracán está vigésimo segundo con 6 puntitos apenas, central, décimo séptimo con 8, también pocos puntos, sacó el Canalla. Díaz, Marcos Díaz en portería de Huracán, la línea de 4 con Romat, Nervo, Mancinelli, Sosa, Fritler y Bogado, un poquito más agar, adelante, Gamarra, Montenegro y Angulo, Mendoza como atacante más adelantado, Sosa en portería de central, Villagra, Gizzi, Mendoza y Salazar, Fernández, Martínez, Montoya y Los Celso, adelante, Teo Gutiérrez y Marco Rubén. Bueno, goleadores Sosa tiene 2 goles para Huracán, Marco Rubén 3 y Washington Camacho 3 también para el equipo de central. A pesar de todo creemos que puede haber levantada del equipo Canalla para ganar entre 2-1 a 3-1 en cancha de Huracán, Huracán no lo veo nada bien. Vamos a ir por un 2-1, más 2.5, creo que puede haber acá en goles, como dijimos 2-1, en cuanto a porcentajes, 50% para central, 30% empate, 20% para el globito. Abajo tenés el Instagram para Parlay Combinadas, agrégate allí, grupo de Facebook, Facebook personal también, no te olvides de ayudar por el YouTube. Nada más, gran abrazo de gol para todos.